Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy vamos a comenzar una nueva serie en la que vamos a analizar al Deportivo Eldense. Vamos a hablar sobre su entrenador, que es Santi Rico. Vamos a analizar todos los fichajes y los jugadores de la temporada anterior. Vamos a ver cómo está el tema del aforo. Vamos a ver sus posibles sistemas. Así que si quieres estar pendiente del análisis del Deportivo Eldense para esta temporada, no te pierdas este vídeo. Vamos a empezar analizando lo que es el estadio. El estadio es el nuevo Pepico Amat, tiene capacidad para 8.000 espectadores, pero con la crisis del coronavirus creo que van a poder entrar como máximo 1.000. Entonces, a medida que vaya evolucionando la competición, veremos si hay más restricciones o menos. Como esto ha cambiado un día para otro, en principio en el estadio van a poder entrar solo 1.000 personas. Luego vamos con el entrenador. El entrenador es Santi Rico, que esta es su segunda temporada. Es un entrenador que yo lo he tenido como entrenador y que le gusta combinar mucho la mano izquierda con la mano derecha. Gestiona muy bien los grupos, luego le gusta el buen fútbol, aunque también luego sabe adaptarse a los jugadores que tiene, porque ha tenido equipos con diferentes características y ha sabido adaptarse muy bien. Entonces, la temporada pasada hizo un gran papel con un equipo con un presupuesto bajísimo, con la mayoría de jugadores de Elda y supo gestionar muy bien al equipo. Cuando terminó la temporada por la crisis del coronavirus, el equipo iba a sexto. Y aparte que iba a sexto, el equipo estaba jugando muy, muy bien. Era un equipo de buen toque. Luego vamos con el primer dilema para Santi Rico, nunca mejor dicho, que es la portería. Tiene dos muy buenos porteros. El primero es Carles Fruissat, que aquí vemos en la portería, junto con Alberto Maciá. Y bueno, son dos grandes porteros. Vamos a analizar primero a Carles Fruissat, que es su segunda temporada en el club. Aún sigue siendo sub-23. Es un portero que va muy bien por arriba. Su juego con los pies es espectacular, que es algo que a Santi Rico le gusta mucho, el juego con los pies de Carles. Y ya lo he dicho, el uno contra uno, paradas salvadoras. Tiene también mucha personalidad a pesar de su juventud. La temporada pasada jugó todos los partidos, quitado a uno por lesión o sanción, que se perdería, pero lo jugó todo. Y bueno, para esta segunda temporada aún sigue siendo sub-23. Y bueno, es un portero de garantías. Luego por el otro lado está Alberto Maciá, que es bueno, lo contrario, es ya un portero veterano, que ha jugado toda su carrera en tercera división y en segunda B, que tiene mucha experiencia, viene del Jove Español, pero no es un portero que venga a retirarse. Porque bueno, también personalmente es amigo mío y hablamos a menudo. Y él tiene muchísimas ganas. Está más fino que nunca, con muchas ganas de demostrar a la afición de él lo buen portero que es. Y bueno, en ese aspecto la competencia está servida. Yo personalmente no me gustaría estar en la piel de Santi Rico, porque tiene, la verdad que tiene un dilema muy grande, para empezar con la portería, que son Alberto y Carles. Son dos grandes porteros. Yo no sé por quién me decidiría. Lo que sí que tengo claro es que no rotaría a los porteros. Es algo que no me gusta, que jueguen dos partidos cada uno o un partido cada uno. Yo optaría por el que mejor está. Y si empieza uno y tiene buen rendimiento, que continúe. Y luego la temporada ya dirá cómo se van gestionando los partidos de cada uno. Ahora vamos al lateral derecho. En el lateral derecho vamos a tener a Juanjo Chavales, que es su segunda etapa en el club. Es un lateral derecho de largo recorrido, que viene del Moralo, de la tercera de Extremadura. Lo que he podido ver esta temporada, yo no lo había visto en la primera época, pero es un lateral de, ya he dicho, largo recorrido, que puede parecer tosco, pero que tiene mucha calidad en la salida del balón, que luego también defensivamente va muy bien, que es muy intenso, es un jugador muy aguerrido, que tiene mucha personalidad. Lo único negativo que diría es el tema de las lesiones. La temporada pasada tuvo una lesión grave, entonces, bueno, sí que también he visto que esta temporada, esta pretemporada ha tenido ahí alguna pequeña lesión muscular, entonces es su único pequeño talón de Aquiles que puedo ver. Pero por el contrario, está también en el lateral derecho Echebe, que es un jugador que la temporada pasada estuvo en el filial del Hércules, que no contó mucho para el entrenador, pero que la temporada anterior estuvo en el Novela con Mario Rosas, en tercera división también, y que jugó 33 partidos. Entonces, bueno, es un jugador que ya también tiene experiencia, que es sub-23, que yo no lo he visto mucho, no puedo hablar mucho sobre él, pero que me han dicho que es un jugador que también es muy futurible. Vámonos a los centrales. Central derecho, bueno, pues a priori el central titular que va a empezar la temporada es Kevin, más que nada porque Andoni, que es el otro central, viene con una sanción de cuatro partidos, que acarrea de la temporada pasada. Entonces, bueno, Kevin ya lo conocéis, es su segunda, bueno, ha estado en varias épocas en el club, y es un jugador muy querido por la afición. En cuanto a su nivel deportivo, diría que es un jugador que tiene mucha personalidad, que tiene mucho carisma, que va muy bien por arriba, tiene uno de los mejores desplazamientos que yo he visto en el mundo del fútbol, y bueno, es un jugador muy comprometido, que ama el dense sobre todas las cosas. Y presumiblemente empezará él como titular, luego cuando vuelva Andoni, pues habrán pasado cuatro partidos y ya se verá. El otro central, presumiblemente, empezará Navarro, que es uno de los fichajes de esta temporada. Viene del Alcoyano, de ser el capitán del Alcoyano, también puede jugar de lateral izquierdo, y bueno, es un fichaje top, es uno de los mejores jugadores de la categoría en su puesto. Lo que he podido ver de él en esta pretemporada, es un jugador que va bien por arriba, que maneja bien las dos piernas, que sobre todo, prevalica su posición en el campo, su colocación, tiene mucha experiencia en ese aspecto, entonces es un jugador que tampoco va a complicarse, que va a saber colocarse bien en el campo, y es jugador desde lo que hacen falta en los grandes proyectos, de cuando vengan maldadas, que dé un paso al frente y diga, aquí estoy yo. Entonces ese tipo de jugadores, yo creo que para estos proyectos son imprescindibles. Luego, pues el otro central izquierdo es Víctor Oliver. Bueno, Víctor es un jugador que, es un chico que es de Pinoso, que tú lo ves así, lo ves de frente y no es que te llame mucho la atención, pero luego tiene unas condiciones enormes. Este chico, yo llevo el tiempo siguiéndolo, he jugado muchas veces contra él, y luego va muy bien por arriba, es muy, muy rápido, luego tiene buena salida del balón, es un jugador que no se arruga, que va de frente, que le gusta la batalla. Entonces, bueno, creo que puede ser una combinación perfecta. Luego también puede jugar de lateral como con Navarro. Entonces ahí creo que puede ser un buen complemento, que entre los cuatro centrales que hay, tanto Andón y Kevin, luego vámonos al lateral izquierdo, que en principio he puesto como titular solo a Juan, mi heredero, es un chico que a mí me ha gustado mucho la pretemporada, que viene del Olympique de Sativa. Lo que he visto así me ha recordado un poco, salvando las distancias obviamente, me ha recordado a Jordi Alba. He visto que llega a línea de fondo, que pone centros por delante, que luego tiene mucha calidad sacando el balón, es también muy duro, muy aguerrido, y bueno, eso es lo que puedo comentar en principio de él. Bueno, avanzamos un poquito, vamos a pasar al centro del campo. A ver, para mí esta es una posición en la que veo, personalmente veo muchos jugadores, está súper poblada, porque está Ricky, está Yalike, luego tiene a Sergio Ortuño, tienes a Mario, tienes a Fran, tienes a David López, el que ahora analizaré, iremos analizando a todos, pero bueno, también está Sergio Ortuño, veo ahí para el centro del campo, si Santi quiere jugar con un 4-4-2, veo personalmente demasiados jugadores, luego pues luego, tiene alternativas de jugar con 4-3-3 también, que te puede dar más salida a la hora de jugar con tres mediocentros. Entonces, bueno, vamos a analizar el primero de los mediocentros, que es una de mis debilidades, que es Ricky, que ha sido compañero mío en el Elda Industrial, cuando hemos jugado juntos, es un chico que es todo corazón, es demasiado buena persona, como yo le digo muchas veces, y que ha tenido una progresión en el mundo del fútbol brutal, está su segunda temporada en el club, pero bueno, os analizaré cómo es como jugador, para que os hagáis una idea, él era el típico jugador que decía que tiene cositas, eso que decimos, tiene cositas, porque era un jugador que de verdad que tenía calidad, que se le veían, se le veían muchos detalles, pero que a la hora de dar un paso adelante, no acaba de darlo, de hecho, se llegó a dejar el fútbol, y del día a la mañana, nos dijo que quería volver, empezó con nosotros en el Elda Industrial, que éramos un club que ahora se llama Elda Unión, que estaba en preferente, la preferente valenciana, hizo una gran temporada con nosotros, cambió sus hábitos de vida, aunque siempre han sido buenos, pero me refiero al tema de la alimentación, se quedó seco, rajado, físicamente un animal, unas ganas por querer mejorar, por aprender, volvió de manera brutal. Otra alternativa que hay en esta posición es Yalike, que es un medio centro africano, que viene del filial del Deportivo de La Coruña, que ha debutado con el Levante, pero que sí que es verdad, que lo que yo he podido ver en pretemporada, es que no es el típico jugador africano, de corte defensivo, digamos que tiene un buen pie, que le gusta jugar, que también le gusta llegar, luego pasamos a un jugador que bueno, este jugador para mí es muy top, creo que se le queda pequeña la categoría, que es Fran Hernández, es un jugador muy muy top, él viene del Jaén, lo que he visto es un nivel muy alto, en cuanto a, tiene un muy buen toque de balón, un gran desplazamiento, luego le gusta venir mucho a recibir, sí que es verdad, que a veces también, como he comentado con Yalike, se complica demasiado en zonas peligrosas, eso puede ser, puede ser peligroso en un momento dado, pero bueno, ya lo que digo de este chico, es que puede ser un anjugador, y entonces, perdonadme si estoy mirando un poco la chuleta, pero es imposible conocerlos a todos, me he hecho unas cuantas anotaciones, de todos los jugadores, para, lo demás lo hablo de memoria, pero sí que es verdad, que algunos detalles, se me escapan de todos los jugadores, otro de los jugadores, que si está en forma va a ser clave, es David López, es el capitán del Deportivo El Dense, un jugador con, que ya es muy veterano obviamente, pero que nadie va a discutirlo, el mítico David López, que ha jugado en el Atleti, y en Osasuna, ya no es el extremo vertical, rápido y habilidoso, que era antes, pero obviamente se ha reconvertido, y ahora puede jugar incluso de central, es un medio centro, de una calidad impresionante, con un golpeo de balón, que vamos, poco se puede decir de ese golpeo de balón, si está a un nivel bien, que lo respeta las lesiones, porque sí que es verdad, que esta pretemporada ha tenido unas cuantas lesiones, está teniendo problemas físicos, y al final, no va a tener que operarse, porque se estaba hablando, de que igual se tenía que operar, entonces, si David López no se tiene que operar, y está a un buen nivel físico, va a ser un jugador clave, ahí junto con Ricky, y con Yalí, que con Fran Hernández, va a haber una competencia brutal, más añadido a Sergio Ortuño, y Mario Ucles, pues ya os diré, cualquier alternativa, puede ser buena, entonces, el bueno de David, como ya ha dicho, nadie va a descubrirlo, y es un jugador muy muy top, luego tenemos a Mario, Mario Ucles, algo bueno que tiene Mario Ucles, es que puede jugar también, tanto de lateral, un momento dado, conmigo ha jugado de lateral, y ha cumplido muy bien, de lateral izquierdo, tanto como van de izquierda, entonces, como hay superpoblación, en el centro del campo, un momento dado, lo puedes escolar un poquito, a banda, pero bueno, a él le gusta jugar en el centro, le gusta tener contacto continuo, con el balón, sentirse protagonista, sentirse que es un jugador importante, entonces, bueno, vamos a ver, el nivel de Mario, al comenzar esta temporada, y lo que digo, seguimos ahora, con otro medio centro, que también, puede jugar de segundo punto, e incluso, se puede escolar un poco, a banda izquierda, que es Sergio Ortuño, que es el reciente fichaje, por el deportivo, viene del Hércules, que al parecer, no contaba mucho, para el técnico del primer equipo, y parece ser que ha querido salir, y Sergio Ortuño, pues es un jugador, que ha jugado en las canteras del Valencia, y el deportivo de La Coruña, es jugador muy joven, pero que ya tiene gran experiencia, en la categoría, la temporada pasada, fue pieza clave del Hércules, hasta que el Hércules, pegó un pequeño bajoncito, pero bueno, es un jugador, que también, esta es su segunda etapa, en el deportivo el dense, en la primera etapa, causa muy buena sensación, la afición le quiere mucho, y bueno, ha decidido volver a casa, espero que sea un gran año, es un gran chico, lo que he podido conocerlo, porque ya estamos en contacto, bueno, ahora nos vamos a ir a las bandas, en las que el deportivo, tiene muy buenos jugadores, vamos a empezar analizando, lo que yo creo que van a ser titulares, en cada una de las bandas, esta es mi opinión, no quiero que se moleste nadie, entonces yo creo que van a empezar, jugando Ezequiel Calvente, y Pruden, en cuanto a Ezequiel, es un jugador, yo lo definiría, salvando las distancias, obviamente mucho, es como parecido a Messi, es un jugador que mueve muy rápido los pies, que luego también es muy incisivo, lo que he visto en esta pretemporada de él, me ha gustado muchísimo, la verdad, luego tiene gol, tiene llegada, lo único, sí que, la parte negativa de este jugador, yo diría que, ha estado unos 900 días, lesionado por una pubalgia, entonces es un chico que al final, pues tiene, obviamente va a tener muchas ganas, de demostrar lo que vale, de volver, digamos, a la elite del fútbol, profesional, me refiero a segunda B, segunda división, porque es que de verdad, que yo lo que he visto esta pretemporada, es que tiene un nivel muy alto, y nos va a dar muchas alegrías, a los aficionados del deportivo elense. A ver, luego la otra banda, teóricamente, el otro titular va a ser Pruden Sainz, es un jugador a que, yo lo que he podido ver, a mí me ha gustado mucho, es un jugador típico, que le gusta tener el balón pegado al pie, es un jugador típico, que usa mucho el exterior, luego el típico que recorta y le pega, que le gusta mucho meterse para adentro, entonces a mí me ha gustado mucho en ese aspecto. Luego, pues bueno, ya obviamente el entrenador decidirá, pero en cuanto a características, esas son sus especialidades. Luego también ha metido un par de goles de falta esta pretemporada, o sea que tiene un buen golpeo, y luego en cuanto a experiencia de la categoría, ha sobrado, viene del club español, pero ha pasado por la cantera del Atlético Madrid, ha jugado varios equipos de la tercera división y segunda B. Entonces, para mí teóricamente, esos son los titulares, luego, pues bueno, hay alternativas, está José Alfonso, que ya he comentado antes, que es un chico que es sub-23, que es de aquí de Elda, que es su segunda temporada en el club, que es un chico que es bastante polivalente, porque puede jugar tanto de lateral, tanto de banda, y tanto de delantero, y es un chico, porque tiene unas condiciones enormes, que tiene una zancada súper amplia, que tiene calidad, que para lo alto que es, no es nada tosco, es muy ágil, lo único que le falta, pues es sangre. Es un jugador que es muy joven, que es un chico que hay que darle muchos ánimos, que hay que estar muy encima de él, y entonces, bueno, esperemos que en el futuro pueda coger esa experiencia, y pueda soltarse mucho más, porque de verdad que os digo que este chico, puede ser futbolista, si él se lo propusiese. Luego nos vamos a la otra banda otra vez, a ver con, la otra idea, a ver yo he colocado aquí a este chico, no lo he visto mucho, es Facu Marín, es un chico argentino, que ya os digo que no he tenido la oportunidad de verlo mucho, pero sí que he visto que es, típico jugador argentino, canchero, que mede la pierna donde sea, que es guerrillero, que le gusta, le gusta ir para adelante al chaval, entonces bueno, tengo entendido que es media punta también delantero, que puede jugar en varias posiciones de arriba, y es sub-23, viene del extrema duda B, y ha jugado en la cantera de Boca Juniors, o sea que algo bueno tiene que tener, para complementar la plantilla, para dar alternativas a la gente de arriba, y a la gente de las bandas, puede ser un chico ideal, y bueno, al final pues la gente joven, lo que tiene que hacer cuando es sub-23, es aprender de la gente más veteranada, y las oportunidades que tenga, pues intentar aprovecharlas. Ya hemos analizado lo que es todo el medio campo, medio centro y bandas, que yo creo que es la clave de este equipo, es que está muy bien configurado en todas las líneas, tiene un equipazo el deportivo, el dense, entonces bueno, ahora vamos a analizar un poco la parte de arriba, que son los delanteros, que son tres delanteros totalmente diferentes, y que pueden jugar, se pueden alternar entre ellos, cuando el equipo juegue 4-3-3, jugará con un solo delantero, pero cuando juegue 4-4-2, que teóricamente es el sistema que más va a utilizar Santi, que es el que más he visto esta temporada, pues jugarán dos, ya veremos quién son, ya veo yo a Óscar Díaz, ha llegado el último y no he podido verlo jugar, pero bueno, las referencias sobre él son buenísimas, es un jugador que ha jugado la mayoría de su carrera en segunda división y primera división, y bueno, a ver, no es que digan que sea un gran goleador, pero siempre tus 10-12 goles por temporada te los mete, es un veterano, tiene que ir al telequipo también, viene a portar su granito de arena, y obviamente viene de ascender con el arco llano, va a querer otro ascenso, y tú también lo quieres, es así. Entonces los otros dos jugadores son Lidri, que viene del recambio Colón, fue uno de los máximos goleadores, no sé si el máximo de los máximos goleadores de la categoría, hasta que se paró todo por la crisis, pero lo que yo he podido ver de él es un chico que pelea a todas, que es muy rápido, que es muy incisivo, que le gusta estar dentro del área, de hecho un gol de los que metió en pretemporada, fue un centro lateral, que metió la puntita y entró, entonces bueno, es un perfil totalmente diferente al de Prieto, que Prieto es un jugador más de área, es el típico que la que tiene en el área de la enchufa, que con un control se orienta para pegarle de donde sea, pero sí que es verdad que es un jugador que no le pidas, que te haga una presión asfixiante, ni que te corra 5 kilómetros por partido, entonces bueno, yo creo que se puede entender a la perfección, aunque sí que es cierto que en pretemporada he visto que aún le falta un poquito de entendimiento, pero bueno, la temporada es larga y eso vendrá solo, eso no hay ningún problema, entonces bueno, ya hemos analizado un poco al equipo en general, luego sí que es verdad que hay tres jugadores que se me escapan un poco, que son Amadi, son de Bruin, que es central, Amadi es un jugador que va a jugar más arriba, son dos chicos sub-23, a los que apenas conozco y no puedo hablar tampoco mucho de ellos, entonces eso, a veces se fichan jugadores sub-23 para rellenar un poco las fichas obligatorias, y el otro jugador es Germán Torregrosa, Germán Torregrosa es un chico que es medio centro, pero que también es lo mismo, es un chico que tampoco creo que tenga muchas oportunidades, y bueno, al final lo que hablábamos, la conclusión, pues la conclusión es que el eldense tiene que estar arriba, así que es verdad que el formato esta temporada de la liga es un tanto diferente, aún tenemos que cogerlo un poco, yo personalmente, pero el eldense en cuanto a presupuesto, en cuanto a jugadores, tiene que estar arriba, luego pues es importante que se empiece bien, porque ya sabéis que los proyectos cuando hay tanto dinero y se empieza con dudas, mal asunto, pero bueno, yo confío en que Santi Rico va a hacer un gran trabajo, que el equipo va a empezar bien, y el equipo va a ir para arriba, y ojalá cuando acabe esta temporada, nos acordemos de este análisis, y estemos en lo cierto, y el deportivo pues haya ascendido, o haya jugado playoff, pero vamos, que el objetivo principal, para todos nosotros, es que el deportivo hacienda, con calma, pero que hacienda, y nada, si os ha gustado este vídeo, ya sé que me he enrollado un poco, bueno, no estoy acostumbrado a hablar tanto, esta es mi primera vez que hablo tanto a la cámara, pero espero que os haya gustado, y si es así, pues dadle a like, y suscribiros, un abrazo, y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta siempre.